No había visto un fantasma deambular por el Estadio Azul desde hace tanto tiempo más Acongojado, más cansado, más Es que puedo sentir, rabia, coraje, o sea, no sé qué es de mal Es por dinero y ya, o sea, ellos ganan o pierdan, cobran lo mismo Como los pitufos, salen a la cancha a hacerse p****** Gran pena, gran lástima Fue un fracaso la temporada Atención que viene el Chaco, viene Estadio Azul ¡Gol de la Máquina! Hoy anuncian, por supuesto, posterior a esto que les vamos a presentar Que declaró Alfredo Atena, que todos, todos En comunicado Están transferibles, lo que es una verdadera payasada ¿A poco van a vender a Diego Reyes? ¿Van a vender a... A Cristian Benítez, que descuató 10 millones de dólares Que ya preguntó Tigres por él En este color, cedo el micrófono al príncipe de la canción En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el artista que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Y el artista que me acompañe tanto para tú Siempre completo Si no me pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Ponerse esto No No Es feo Ahí tienen que correr a muchos jugadores No sirven para nada Que vuelvan a sentir los colores los jugadores Porque la verdad ya no se identifican con la camiseta No, definitivamente es un problema en la América No dan absolutamente nada Pero los aficionados aquí estamos De todas las pistas me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja a pie en tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Lo que quedó de la América Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscar No tengo nada que darte De tu alfiste me dan sed ¿Qué puedo sentir? Rabia, coraje O sea, no sé qué es tema Es por dinero Y ya, o sea, ellos ganan o pierdan Cobran lo mismo Como los pitufos Salen a la cancha a hacerse pendejo Dan pena, dan lástima Es un fracaso la temporada Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De tu alfiste me dan a hacerse pendejo De tu alfiste me dan a hacerse pendejo De tu alfiste me dan a hacerse pendejo ¿Si te alfiste me dan a hacerse pendejo Ya no tienes la �iste me dan a hacerse pendejo